Bien, en este vídeo te voy a explicar cómo es el funcionamiento de una fuente de alimentación que mantiene constante la corriente de salida. Ya sabes, hay dos tipos de fuentes, las que mantienen constante su tensión a la salida, su voltaje a la salida y las que mantienen la corriente constante con independencia de las variaciones de la resistencia de carga. El circuito va a ser muy interesante porque ya te digo que te lo voy a explicar con todo conocimiento de detalles y para que veas las limitaciones que tienen este tipo de fuentes. Así que, como siempre, no te lo puedes perder. Ya sabes, mi nombre es Obrego Cadenas y sin más esto empieza ya. Bien, aquí tienes el esquema que está basado en un amplificador operacional, tiene varios transistores y vamos a partir de una fuente de alimentación conmutada o lineal, como tú quieras, que nos va a proporcionar 24 voltios constantes en sus dos terminales de salida. Y a partir de esa alimentación vamos a construir este regulador que va a mantener la corriente constante por la carga, gracias al ajuste que vamos a hacer con este potencióptro. O sea que con este potencióptro nos va a permitir regular qué intensidad queremos por la carga. Vale, a esta fuente le podríamos añadir un medidor de esos digitales que nos permiten medir tanto voltaje como corriente en una carga. Para empezar, fíjate que lo que tenemos es un divisor de voltaje y tenemos un potenciómetro en paralelo con una resistencia. Realmente lo que estamos consiguiendo aquí es que resistencia fija y potenciómetro, si hacemos el paralelo 100k en paralelo con 1k, producto partido por la suma, como ya te expliqué, el resultante es muy próximo a 1k. O sea que podríamos decir que aquí lo que tenemos es una resistencia de 1k, la cual podemos variar con el cursor desde 0 hasta 1k. Entonces lo que tenemos aquí es un divisor de voltaje que nos va a permitir tener una tensión máxima aquí, cuando el cursor esté arriba. ¿Una tensión máxima de cuánto? Bueno, pues muy fácil. Tendríamos esta tensión V1, V1 máxima, es decir con el cursor arriba, serían los 24 voltios que se van a repartir multiplicado por la resistencia, que sería cuando está arriba 1k y dividido de 10k más 1k. Y esto aproximadamente son 2,2 voltios máximos que tendríamos con el cursor arriba y con cursor abajo 0. O sea que podríamos ajustar la tensión en esta entrada no inversora de la operacional entre 0 y 2,2 voltios. Bien, este amplificador operacional, el MLM358 está alimentado con los 24 voltios, podríamos llegar a alimentar hasta 32 voltios como máximo en este integrado y colocamos aquí un condensador para mejorar el comportamiento en conmutación que podríamos tener, las variaciones que podríamos tener ahí de esta alimentación operacional, o sea para hacer para hacerlo más estable la alimentación. Bien, y lo que hacemos aquí es amplificar la intensidad que suministra ese amplificador operacional. Fíjate que este amplificador operacional va a suministrar una corriente y esa corriente se va a amplificar con este montaje de este transistor, corriente de base, por aquí va a salir la corriente de emisor y esa corriente de emisor la vamos otra vez a amplificar con este otro transistor, los dos idénticos 2N3904, de tal manera que lo que tengo aquí es un montaje Darlington que ya te expliqué y de esa manera conseguimos aquí una intensidad de base para este transistor de potencia, transistor de potencia que va a necesitar un radiador, un disipador de calor, porque no va a estar trabajando en conmutación sino que va a estar trabajando en la zona lineal, por lo tanto vamos a tener tensión y corriente y por lo tanto vamos a tener potencia que tenemos que disipar de ese transistor. Bien, entonces lo que conseguimos con estos tres transistores es tener la corriente por aquí de colector que me va a demandar la carga y esa corriente va a venir determinada por esta resistencia. Fíjate que tensión vamos a tener en esta resistencia. Cuestión muy importante cuando trabajamos con los amplificadores operacionales es que te des cuenta si tienen realimentación negativa, positiva o no tienen realimentación. Si no tienen realimentación va a estar siempre saturado y si tienen realimentación positiva también va a estar siempre saturado, pero si tienen realimentación negativa no puede no estar saturado. De hecho lo que nos interesa es que no esté saturado con realimentación negativa. Aquí tiene realimentación negativa. ¿Cómo mirar esto? Muy fácil, mira, la salida a través de base emisor, de base emisor y de base emisor está unida con la entrada inversora, por lo tanto tenemos la alimentación negativa. Así de sencillo. Y lo que va a hacer este amplificador operacional es que esta tensión va a ser muy pequeña porque debido a que él tiene una ganancia muy grande, 100.000, por decir algo, pues la tensión aquí si tenemos 12 voltios, 20 voltios, pues aquí la tensión que vamos a tener en la entrada va a ser pues esos 20 voltios dividido de 100.000, o sea una tensión muy pequeña, siempre que esté en zona lineal, siempre que no esté saturado. Por lo tanto él lo que va a hacer que es la tensión en la entrada no inversora, prácticamente va a ser igual que la entrada inversora. Es decir que si yo aquí ajusto en este cursor, ajusto un voltio en la entrada inversora también tendremos un voltio, o sea que aquí tendríamos un voltio porque aquí en la entrada en el punto A, vamos a ponerle aquí el punto A, vamos a ajustar con el potenciómetro un voltio. Entonces este voltio dividido de 0,5 por aquí la intensidad, ley de O, van a ser 2 amperios. Y esos 2 amperios va a ser ni más ni menos que la corriente que va a venir de emisor. Y aproximadamente vendría algo menos de 2 amperios por aquí. Muy poco porque por aquí vamos a tener una corriente de base. Entonces vamos a poner aproximadamente aquí 2 amperios. Con lo cual la resistencia de carga estará circulando 2 amperios. Bien, esta resistencia de carga no puede ser cualquier valor. ¿Por qué? Porque yo entre este punto y este punto tengo 24 voltios. ¿Sí? Imagínate que la resistencia de carga son 10 ohmios. 10 ohmios. ¿Pueden ser 10 ohmios? Es decir, esta resistencia de carga puede ser de 10 ohmios. Vamos a ver. Cuando estés viendo un vídeo mío y te guste puedes ver muchísimos más que tengo en mi canal. Para ello puedes hacer clic directo aquí en este enlace a mi canal. Aquí tienes los vídeos perfectamente ordenados según los voy subiendo a youtube y también los tienes agrupados en los diferentes cursos que dispongo de electrónica analógica, digital, aprender a programar desde cero, instalaciones frigoríficas, etcétera. Y cuestión está muy importante. Si quieres no perderte ninguno de los vídeos que voy publicando debes suscribirte a mi canal y así me vas a apoyar. Haces clic aquí en suscribirme y importante activar las notificaciones y activar aquí todas para que cada vez que suba un vídeo youtube te avise de tal evento y así no te pierdas ninguno. También si quieres apoyar económicamente a mi canal y tener acceso a vídeos exclusivos para los suscriptores debes hacer aquí clic en unirme y hacer clic otra vez aquí en unirme y seguir las instrucciones que youtube te va indicando. Tendrías que pagar 2,99 euros al mes y tendrías acceso a todo el contenido del canal. 2 amperios por 10 ohmios aquí tendríamos 20 voltios, aquí tendríamos un voltio, ya tenemos 21, el resto hasta 24 lo tendríamos ahí en colector emisor, por lo tanto tendríamos aquí 3 voltios. Perfectamente podemos tener una resistencia de carga de 10 ohmios circulando una corriente de 2 amperios. Si yo vario la tensión aquí, si yo vario la tensión aquí y la aumento hasta 2 voltios y el aumento hasta 2 voltios, aquí tendríamos no un voltio sino tendríamos 2 voltios y aquí no tendríamos 2 amperios y no tendríamos 4 amperios y aquí no tendríamos 20 voltios. ¿Qué tensión tendríamos? 4 amperios por 10, 40 voltios hay aquí? No. Ahí ya no me estaría funcionando correctamente. ¿Por qué? Porque este transistor estaría saturado y la corriente por aquí no serían los 4 amperios porque yo tengo aquí una resistencia de 10 ohmios. Entonces siempre tengo que tener en cuenta que este transistor, como muy poco, hacerlo siempre funcionar en la zona lineal, como muy poco 1,5 voltios. 1,5 voltios, ¿vale? De ahí hacia arriba. Claro, si aquí coloco una resistencia de carga de 1 ohmio, pues prácticamente sí podrían circular por aquí 4 amperios. Aquí tendremos 4 voltios y el resto ahí, ¿vale? No habría ningún problema. Pero ya podéis ver que este transistor va a estar trabajando en zona activa y necesitará un buen disipador. El cálculo ya te lo expliqué en uno de los vídeos de este curso, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. Estos dos transistores no haría falta, no haría falta disipadores de calor. En este sí. Y la idea es esta. La idea es esta. La de poder ajustar una tensión en una resistencia. Que, por cierto, esta resistencia, en el peor de los casos, cuando yo ajuste por aquí 2 voltios, 2 voltios en 0,5 ohmios, ¿qué potencia tiene que disipar esta resistencia? Pues si yo aquí tengo 2 voltios al cuadrado partido de 0,5. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Unos 8 vatios tendría que tener esa resistencia. La potencia disipada por esta resistencia tendría 8 vatios. O sea que pondríamos ahí una resistencia algo más de 8 vatios para currarnos en salud por si queremos ajustar por aquí una corriente de esa intensidad, ¿vale? Por lo tanto, siempre tener presente que esta fuente de intensidad constante va a estar también limitada por la tensión, por el voltaje que vamos a poder tener en la carga, ¿vale? Y siempre lo dicho, aquí los cálculos, ajustar siempre como mínimo aquí 1,5 voltios, aquí podemos llevarlo al límite 2 voltios, ¿vale? 2 voltios. Por lo tanto, circularían por aquí 4 amperios, ¿sí? Y esos 4 amperios circularían por aquí. Fíjate que 2, 3,5, aquí tendríamos que tener como máximo una tensión de 24 voltios. Menos los 3,5 voltios menos los 3,5 voltios que tenemos que tener siempre aquí, ¿vale? Y esa sería la tensión máxima de la carga. Y la carga vendría su resistencia condicionada por esta tensión dividida por esta corriente de 4 amperios, ¿vale? Así de sencillo, ¿sí? Bien, vamos a pasar ahora a la simulación para que veáis que la idea funciona, ¿eh? Y luego estar en vuestras manos poder comprobar esto físicamente con componentes reales. Así que vamos con la simulación. Bien, aquí tienes el esquema. Como ves, partimos de una fuente de alimentación fija de 24 voltios, ¿vale? Y lo que te explicaba, con el divisor de tensión aquí, conseguimos en esta entrada del amplificador operacional ajustar una tensión entre 0 y 2,2 voltios. Ahora mismo tengo una tensión ajustada de 0,5 voltios, 504 milivoltios. Como puedes observar, en la entrada negativa tenemos más o menos la misma tensión, 505 milivoltios, ¿sí? Y esa tensión en esta resistencia, pues lo que hacemos es ni más ni menos que dividir 0,5 entre 0,5 tendríamos 1 amperio más o menos, por aquí, 1 coma y algo. Y esa sería la corriente que viene de emisor, ¿vale? Por lo tanto, este transistor necesitará absorber una corriente de base de 10 miliamperios. Y para tener por aquí, por el emisor, 10 miliamperios, necesita absorber por la base 48,8 microamperios. Y para tener aquí, por el emisor, 48,8 microamperios, necesita una corriente de base de 461 nanoamperios. Por lo tanto, este amplificador operacional prácticamente no suministra nada de intensidad. Muy poca, muy poca. Y así no conseguimos sobrecargarlo, ¿vale? Bueno, aquí no he colocado el condensador de filtro, ¿vale? Pero bueno, se podría colocar. Bien, como veis entonces, la corriente por el colector es de 1 amperio, ¿sí? Esta resistencia yo la puedo variar. Por ejemplo, la disminuyo. Y como veis, la intensidad sigue siendo la misma. La disminuyo. Por ejemplo, el 10% de 22 tendríamos una resistencia de 2,2 ohmios. Si aumentamos la resistencia, por ejemplo, el 60%, fíjate que ya aquí tendríamos una intensidad todavía de 1 amperio. Si conseguimos aumentar más la resistencia, fíjate que la tensión entre colector y emisor de este transistor la tengo aquí medida y son 7 voltios. Por lo tanto, todavía sigue en zona lineal. Si seguimos aumentando aquí la resistencia hasta 22 ohmios, pues la corriente prácticamente sigue siendo de 1 amperio. 994 miliamperios. ¿Sí? Porque la corriente que tengo es de 1 amperio, ¿vale? ¿Qué me ocurre si yo aquí subo esta tensión? Pues si subo esta tensión, si subo esta tensión, fíjate que ahora con un 28%, es decir, aquí con 0,6 voltios, con 0,6 voltios, aquí lo que tendríamos es una corriente de 1,2 amperios. Pero fíjate que aquí la corriente de colector no es, no es de 1,2 amperios, porque este transistor está saturado. Fíjate que la tensión colector-emisor son 93 milivoltios y, por lo tanto, ya no está trabajando en zona lineal. Fíjate que la corriente de base son 154 miliamperios. ¿Vale? Entonces, lo que me está obligando es que esta resistencia la tenga que limitar a un valor más pequeño. Por ejemplo, 75%, bien, ya tendríamos 3,6 voltios entre colector-emisor y ya más o menos se me cumple que la corriente es de 1,2 amperios. Yo puedo incluso aumentar esta tensión de aquí, ¿vale? Aumentar. Para conseguir una intensidad mayor, ¿eh? Por aquí, ¿vale? Pero fíjate que aquí la tensión colector-emisor va disminuyendo. 1,7, 1,4, 1,49. Ahí estaría más o menos el límite para que este transistor esté trabajando en zona lineal, ¿eh? ¿Vale? Entonces, con esta tensión de 0,6, claro, ¿qué ocurre si bajo yo esta resistencia a 11 ohmios? A 11 ohmios sería el 50% de 22. Pues todavía tendríamos margen para seguir aumentando la corriente por la carga sin necesidad de que este transistor me sature. ¿Vale? Estaríamos aumentando la corriente, ¿eh? Le podríamos subir hasta 56, ¿eh? Hasta 2 amperios más o menos. Claro, con 2 amperios ya estaríamos en la saturación porque aquí tendríamos 172 milivoltios. O sea que no podremos, con esta resistencia, ¿eh? No podremos pedir mucha corriente porque este transistor me satura, ¿vale? O disminuyo la resistencia, ¿eh? O disminuyo la resistencia para tener ahí evidentemente una tensión no muy pequeña para que el transistor me esté trabajando en zona lineal. Por ejemplo, más o menos por ahí, ¿eh? 4 voltios o 1,6 voltios, ¿eh? Con 2,4 amperios pues tendríamos suficiente. Y un 40%, el 40% de 22 ohmios. Bien, pues nada, esto es todo. Así de fácil podemos convertir una fuente de voltaje constante en una fuente de intensidad constante con sus limitaciones de resistencia de carga. Bueno, pues nada, llegamos hasta el final. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido una cosa más. Y nada, la próxima semana más. Chao. 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 Gracias por ver el video.